Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a este nuevo especial de Ayo en tercera parte bueno les quiero recomendar el canal de mi amigo Gamesloquendo es un canal muy bueno y sabroso xd recuerden suscribanse a su canal y denle like a sus vídeos y compartan con su familia y amigos para que su canal crezca bueno también les mando un saludo muy especial a estos canales xd Gamesloquendo y a Bayron Alejandro Villada Meneses y a Alexander Castillo Domínguez xd y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal y denme unos likes y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y comenten que yo responderé sus comentarios y pidan sus saludos xd bueno disfruten este vídeo para su deleite y placer audiovisual xd bueno sin más que agregar que comience el vídeo mitología celta banshees seres espectrales que anuncian la muerte las banshees según la mitología celta son hadas mensajeras de la muerte su nombre significa mujer de las colinas y es un espíritu femenino que según el mito aparece frente a las personas para procesar con sus llantos o aladidos la muerte de un familiar qué aspecto tienen las banshees la mitología celta las describe con apariencia delicada pero elegante de piel muy pálida y con cabello exuberante y largo según la leyenda las banshees son capaces de adquirir tres formas diferentes que pueden ser una mujer muy joven una majestuosa señora o una anciana con los ojos de color rojo sangre por todo el llanto que han derramado durante su existencia las banshees acostumbran a llevar un vestido generalmente de color gris o blanco que va desvaneciéndose en la parte baja por lo que no se le observan las piernas ese color del vestido la ayuda a difuminarse cuando de ámbula sola por las colinas en algunas tradiciones se cree que el avance es capaz de mostrarse con distintas formas de animales tales como liebre cuervo comadreja y otros animales que son relacionados con la brujería en irlanda sonidos que anuncian la muerte el aullido del avance es descrito como terrorífico debido a que es un sonido tan perforador que puede quebrar incluso los vidrios otros lo definen como un canto muy fino e incluso placentero para el oído así como hay otros que aseguran que se parece al sonido de las uñas rasgando una pizarra o una pared en lo que sí coinciden todas las descripciones es que es un sonido muy aterrador debido a que el llanto de las vansees solo significa que se acerca la muerte según la leyenda la vansea aparece solo en la noche no es posible verla físicamente pero se deja oír sin embargo cuando se deja ver se presenta como una lavandera restregando ropa con manchas de sangre como una inquietante sombra que se mantiene a lo lejos o puede aparecer también aseándose en un río o cepillándose el cabello además se dice que es común verlas deambular cerca de las casas de los familiares a los que estaban relacionadas pero con el tiempo y a medida que han ido desapareciendo los apellidos al separarse los árboles genealógicos de sus miembros estas mujeres de los siniestros se han hecho cada vez menos visibles y ustedes suscriptores ya habías escuchado sobre la leyenda de las vansees la pata sola se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles infundirles terror y al mismo tiempo reconocer las bondades de la selva esposa cuentan que en cierta región del tolima grande un arrendatario tenía como esposa una mujer muy linda y con ella tuvo tres hijos el dueño de la hacienda deseaba conseguirse una esposa y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor luego me dices quién es y cómo es el hombre se fue las observó a todas detenidamente al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo que fuera de ser la más joven era la más hermosa el vaquero regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre la mujer dicen que cuando llegó el tiempo de las vaquerías el esposo de la bella relato al vaquero que traía sus tristezas se quejó de su esposa pues la notaba fría menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes vivía de mal genio era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha le confesó que le provocaba irse lejos pero le daba pesar con sus hijos el vaquero conocedor del secreto comparecido de la situación de su amigo le contó lo del patrón advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad pero el esposo entristecido y traicionado le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón que me perdone dios porque no respondo de lo que suceda dicen que este vaquero luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia que no regresaba esa noche se despidió de beso y acarició a sus hijos se montó a su caballo y a prisa salió por diversos lugares para matar el tiempo llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente a eso de las 9 de la noche se fue a pie por entre el monte a espiar a su mujer serían ya como las 10 de la noche cuando la mujer viendo que el marido no llegaba se fue para la hacienda en busca de su patrón el marido cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al ato salió del escondite llegó a la casa encontró a los niños dormidos y se acostó como a la madrugada llegó la infiel muy tranquila y serena el esposo le dijo de dónde vienes ella con naturalidad le contestó de lavar unas ropitas de noche dijo su marido a los pocos días el burlado esposo inventó un nuevo viaje montó en su caballo dio varias vueltas por un potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina ya de noche se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba frente a su casa esa noche la mujer no salió pero llegó el patrón a visitarla cuando el rico hacendado llegó a la puerta la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo el enfurecido esposo que estaba viendo todo brincó con el machete en alto y sin dar tiempo al enamorado de librarse del abrazo le quitó la vida con un solo machetazo la mujer entre sorprendida y horrorizada quiso salir huyendo pero el furioso marido le dio tremendo machetazo a la carrera que la dejó sin una pierna como si fue a la rama de un árbol ambos murieron casi a la misma hora al vaquero lo enviaron a la cárcel pero cuando salió al poco tiempo volvió por sus tres hijos y le prendió fuego a la casa dicen que esta mujer de ámbula por fincas bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata por sierras cañadas y caminos lanzando gritos lastimeros es el alma en pena de la mujer infiel y tibaga por montes valles y llanuras que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo cuenta la leyenda que la pata sola vive entre los matorrales de la selva en las cumbres de la llanura algunos dicen que es una mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y los atrae para enamorarlos pero avanza hacia la oscuridad del bosque a donde los va conduciendo con sus miradas cautivantes hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego boca desproporcionada de donde asoman unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad además dicen que ha habido ocasiones en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada gritan para auxiliarla pero los quejidos van tornándose más tristes a medida que avanza hacia la víctima y cuando ya está muy cerca se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona le chupa la sangre y termina triturándola con sus agudos colmillos y fin fin y fin aquí termina el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo sin más que agregar adiós y y